Ahora los procesos de desalojo de asentamientos humanos irregulares serán ejecutados por los intendentes de policía de las 24 provincias del país. Esa es una de las competencias establecidas en el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Hemos realizado ya los desalojos conforme a lo que indica la resolución. En el momento que vamos a tener conocimiento de que se está cometiendo una invasión, vamos a actuar inmediatamente. El COIP contempla tres delitos susceptibles de sanción penal, bajo las cuales los intendentes provinciales pueden aplicar la ley e incluso establecer responsabilidades totales o compartidas. Usurpación de bienes, fraccionamiento total o parcial y tráfico ilegal de tierras. Ahora los intendentes pueden emitir órdenes de desalojo como medida cautelar. Los señores intendentes coordinan con la Policía Nacional las operaciones de desalojo. Con la nueva normativa vigente, la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares deja de ser un ente ejecutor de estos procesos y pasa a ser un organismo supervisor de los mismos. Dar los insumos técnicos para definir si es un asentamiento ilegal, qué tiempo tiene ese asentamiento, si es reciente, no es reciente, a través de mapas comparativos, a través de los vuelos aéreos no tripulados. Es decir, dar todos los insumos técnicos que sean necesarios para los intendentes de policía. Guayas, Santa Elena y Esmeraldas son las provincias en las que se registra el mayor índice de asentamientos humanos irregulares en todo el país. César Eduarte, Ecuador TV